Hola queridos amigos de Todo en Español estoy muy contento de estar con ustedes y bueno como lo prometido es deuda vamos a continuar con el verbo ser y también vamos a utilizar una pregunta muy importante como es ¿de dónde eres? ¿de dónde es él? y bueno también es necesario aprender las nacionalidades por eso amiguitos sin más preámbulos empecemos yo yo soy de Perú yo soy peruano yo soy peruano yo soy de Perú tú tú eres ecuatoriano tú eres de Ecuador tú eres ecuatoriano tú eres ecuatoriano él él es de Colombia ¿él es colombiano? sí él es de Colombia ella o ella ella es de Cuba ella es cubana sí ella es de Cuba usted usted es paraguayo sí es de Paraguay sí usted es paraguayo nosotros 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 somos brasileños nosotros yo no sé con quién sí nosotros somos brasileños vosotros 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 sois españoles vosotros vosotros sois de España sí vosotros sois españoles ellos 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 son de Venezuela ellos son venezolanos sí ellos son venezolanos sí ellos son venezolanos ellas 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 son argentinas sí ellas son de Argentina sí ellas son argentinas ustedes ustedes son estadounidenses estadounidenses ustedes son de Estados Unidos ustedes son estadounidenses sí ustedes son estadounidenses bueno amiguitos entiendo que la idea está clara y discúlpenme por favor que no he mencionado a muchos países no se vayan a ofender y pensar de que no estoy pensando en ustedes no no es así les mando muchos saludos y muchos abrazos pero bueno es prácticamente imposible en un corto video pronunciar o mencionar a todos los países pero bueno ya saben bueno la idea es esta yo soy de Perú tú eres de Ecuador él es de México ella es de Argentina ella es de Uruguay nosotros somos de Estados Unidos vosotros sois de España ellas son de Ucrania ellos son de Brasil sí y ustedes son de Argentina por ejemplo y no se vayan a olvidar de la pregunta la pregunta como es ¿de dónde eres? yo soy de Perú ¿de dónde eres tú? ¿de dónde es él? él es de México ¿de dónde es ella? ella es de Marruecos ella es de Marruecos ¿de dónde somos nosotros? nosotros somos de Bolivia ¿de dónde sois vosotros? y bueno, le responde nosotros somos de España ¿de dónde son ellas? ellas son brasileñas ellas son brasileñas ellas son de Brasil bueno, esa es la pregunta que se tiene que hacer ¿no? ¿de dónde eres? repasen nuevamente estas preguntas repasen nuevamente estos países agreguen otros países más que pueden verlo inclusive en otro video que yo tengo así que pongan muchísima atención a los diferentes países también que pueden encontrar en internet y aplíquenlo en la práctica bueno amiguitos antes que me olvide bueno, bueno, me estaba olvidando algo muy pronto empezaré una serie de videos que tendrá el nombre de conversar es divertido en esa parte les pediré su ayuda para que ustedes también puedan comentar muchísimo acerca de los temas que yo voy a ofrecer y vamos a conversar no solamente las gramáticas sino vamos a concentrarnos en conversar en diferentes formas como se habla en latinoamérica algunas expresiones de España trataré de encontrar también de algunos amigos y bueno, voy a compartir con ustedes si es que te gustó este video no te olvides de comentar y también poner me gusta comparte este video con tus amigos y si es que todavía no te has suscrito ¿qué esperas? suscríbete a de todo en español que te desea todo lo mejor bueno amiguitos chao y que teERO con ustedes como lo prometido AMG pero me olvide un video sobre sobre acerca acerca muy Tanto hablas, pocas palabras, ya lo mezclé todo. Si ahora tú, bien, si ahora tú pronunciar, ¿qué estás hablando?